la ilusión del amor el amor de verdad es improbable en el mejor de los casos puede ser que mis papás se vayan a casa antes que tú puede ser que una mujer con tu cabeza y con tus piernas no tenga con quien ir a la boda consíguete a alguien como un hombre y así es mexicano te lo cuenta como regalo de voz ¿qué te hace? no, estos son para mi abril de mi abril renewing their vows, es genial brand new vows, nunca se casan eres hermoso, eres mexicano en cualquier modo es casi una línea directa de la boda hola no, pero tiene una abuela mexicana jacinta jacinta, sí primera vez que conocí la familia yo tenía una abuela mexicana suerte los patos dicen que me lo haces tenemos una historia maravillosa me da gusto echarlo a perder todo con el matrimonio Daniel ¿de plano? sí ¿no te imaginas de que tal vez no te quería aquí? since I'm crushing the wedding maybe I'll take your seat so you're with Doctors Without Borders yeah, no, I like to move around of course you do play nice you say the wrong thing he'll disappear for another decade I'm just very happy to be here now why is he back? all smiles hugging people I have done nothing but try to forget him you obviously needed backup te veo rara, hermana feliz y tú eres un gran neutralizador de Daniel ¿me invitó a la familia? vamos a la pinta, vamos a jugar juegos tenemos el campeonato mundial de patinaje en Calcetiles ¿no has encontrado a alguien que se... no sé, que esté interesante para ser tu primera esposa? no, no tú, pero pues andas con el cual ni siquiera sabes cuál de los dos tipos no te dejarás mirar puede que cansado si me voy, me voy contigo toda la vida no has hecho más que irte todo el mundo termina queriendo a alguien conoces a alguien, le apuestas al resto sin ninguna garantía si todo el mundo quiere a alguien, quiero a ti ¿quién me iba a decir que ibas a resultar la cursi de mis hijas, eh? ¿qué le apuestas tal del mundo? Gracias.